Pero el panorama del rock actualmente, a nivel nacional, ¿cómo se encuentra? Pues muy saludable, yo creo que hay muchas bandas, muchísimas bandas, mucho más, hay mucha más riqueza musical, mucha más diversidad musical ahora en México que cuando empezamos Vampiro y yo. Antes había muy pocos lugares para tocar y había muy pocas bandas, y todas esas bandas se conocían. Ahora yo no conozco a todas las bandas, hay muchísimas bandas, mucho talento joven.